Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo un poco extraño la verdad Voy a estar contestando aquí comentarios porque llevo unos días sin poder contestarlos y demás Sigo, no debería ponerme a ello hoy, pero bueno, voy a ser un poco la excepción Y ya terminaré de contestar todos los comentarios mañana Que es cuando ya empiezo a tener tiempo, por fin, un poquito Y van a venir muchos más vídeos de tenis Bueno, sobre todo bien editados y ojito, ojito porque se vienen grandes vídeos Muy graciosos y muy interesantes 153 comentarios, muchísimas gracias por todo el apoyo, gente, muchísimas, muchísimas gracias Vale, me parece increíble que después de 7 años del Toe Pin saque esta basura Tanto el este como el Ao, una vergüenza por muchas ganas de juegos de tenis que tenga No le estoy ni un duro a esta gente, pues me parece lo mejor Por dos, yo al menos esperaré a que saquen un juego de tenis decente para los tiempos en que estamos No pienso dejar el dinero por ahora, me toca desempolvar mi Play 3 y darle al Toe Spin Lo mejor que haces Mejor Toe Spin 4 Eso es una mierda Pero es raro, en tantos años y en Play 4 ya, Toe Spin era lo mejor que habrá, ¿no? Pido un juego como ese, aunque debería, pero que tengan esos fallos de golpear la bola cuando está un metro de lejos Teletransportarse no es normal, pues no es normal la falta de cariño que le han puesto Toe Spin 4 es una leyenda total y tanto Aparte de que a mí me da asco el juego en sí porque no se desliza en tierra Que bueno, esto no es tan importante lo de deslizarse en tierra para mi gusto Ya que lo importante es la jugabilidad Tú puedes poner dos muñecos píxeles como en el Virtua Tenis Y bueno, pues el uno, me refiero al uno Y bueno, al uno y a otros, al tres o por ahí también son unos muñecos un poco así raros Y bueno, y con Chile, las animaciones si están bien o el modo arcade en ese juego está bien y es divertido Pues no te importa que no haya tanta... no te centras tanto en las cosas malas Porque esto como te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, entiendo que aún así, pues... No lo tenga, tío, que es algo que debería tenerlo Hacen golpe con la mano o golpe con la bola a dos metros por lo mal que lo han hecho y van a hacer que se deslicen Y tanto No hace falta insultar, hombre Ángel Martín Martínez Ángel Martín no ha vuelto a comentar, pero bueno, vamos a responderle No hace falta... no es necesario mejor, no es necesario faltar al respeto innecesariamente Quedas avisado Y el corazoncito que no falte Que el ser fanboy no te sigue y va a comprar este Pero viendo la basura que es, mejor uso la plata en algo mejor Y lo dice totalmente con razón porque el Nota estaba echándole una arena al AoTeni Diciendo que el Tennis World 2 iba a ser mucho mejor, que el gameplay se veía mejor, que no sé qué Y como se ha dado cuenta, puta mierda Lo de deslizar en arcilla, dijeron que iban a arreglarlo en una actualización Pero que arreglarlo si no hay... Pero bueno, yo lo que veo no me gusta de ese juego Se mueve... ¿Os gusta la banda sonora que he puesto en este vídeo, eh? Me la he currao, eh? Yo lo que no veo es, eh... Yo lo que no ve... no me gusta de ese juego Se mueve la pista y parecen unos robots muy mal hechos No está nada logrado los golpes Aunque bien pensado es tan malo como el tío que pusieron a golpear la bola en la demo No me extraña, le falta mucho Sin embargo, he visto que el AoTeni parece mejor en los golpes Sí, obviamente Muy bien, ya dijeron que va a haber una actualización con todos esos problemas Bueno, no vamos a comentar nada al respecto Pero yo solo decir aquí en vivo que el AoTeni lleva 10 actualizaciones Pero han arreglado muchas cosas, eh? Poquito a poco van arreglando cosas Y de verdad que van arreglando, eh? Hay algunas cosas que se notan de verdad que se han arreglado Y luego, eh... Que tengo que traer un vídeo sobre eso, eh? Y luego, eh... Bueno, pues luego nada más Eso es lo que... Y luego que el Tennis World Tour no tiene multijugador No tiene no sé qué Están prometiendo muchas cosas Arreglar muchas, muchas cosas Están prometiendo arreglar las animaciones Arreglar el deslizarse de sobre tierra Arreglar el online Arreglar... Yo qué sé, muchas cosas, tío Muchas cosas ¿De verdad vais a arreglar todo eso en una actualización? Lo dudo Lo dudo porque llevaría bastante tiempo, imagino Muy bien Vale, eh... Me gustaría una cosa Que no sé por qué Control C Voy a editarlo No solo editar los comentarios Este juego es como ver un puto entrenamiento de los tenistas en la previa de un partido O como esos partidos de veterano En donde solo lanzan tiros de mierda Es que en serio Las animaciones son totalmente asquerosas Cuando le das mal a la pelota Sientes un lag brutal En serio Llega a dar asco Ni siquiera así Ranqueantes La verdad es que quedan muy ranqueantes Pero bueno Ni que hablar del control de los tiros Que es que es igual que el lado tenis Pero con sus propios estilos Lógicamente No puedes llevar la pelota A donde tú quieres que vayas No estoy de acuerdo Con lo que dice aquí Creo que si se puede apuntar E incluso se puede llegar a apuntar Casi mejor Que en el lado tenis Algunas veces O sea En las veces que la pelota va muy rápido Entre comillas Y que yo que sé Estás boleando Ahí puedes apuntar mejor que el lado tenis Pero Muchísimo Muchísimo mejor En cambio en el lado tenis No Porque la pelota va muy rápido Y no te da tiempo No te da tiempo a A apuntar A apuntar O sea Lanzas la bola Casi en el mismo sitio Donde habían lanzado anteriormente la bola Lo cual es nefasto El audio es nefasto Independientemente Lo pasivo del público Es un asco O ir al juez cuando canta los puntos Como si fuese El relator que hablara Y tal También es verdad Eso sí que Se le doy toda la razón Las gráficas son inferiores Y lo que puedo darte Un juego de play 4 O provecho en la potencia El motor gráfico es horrible Asqueroso 3 y 4 son superior Y gráficamente Pues sí En este juego Es que bueno Lo de gráficamente No sé si decirlo Es que gráficamente Es un Tengo que hablar sobre gráficamente Tengo que informarme más Sobre gráficamente Pero mucha gente dice No es que este juego Es un gráfico Gráficamente es una mierda No sé Porque gráficamente Influye muchas cosas Influye que las texturas A lo mejor tengan Una mayor resolución ¿No? Igual la resolución De esas O esas texturas Están creadas Más coloridas O más surrealistas O más Más de dibujos animados ¿No? Me sale ahora la palabra exacta Y en cambio Otra textura Que a lo mejor Tiene menos calidad Está más Enfocada A un modo realista Entonces claro Te parece que tiene más gráfico La del modo realista Porque Aunque tenga peor resolución Y tenga peores cosas Hechas A lo mejor Te da una sensación Más realista En cambio la otra Como es En plan Eso Dibujos animados En plan Yo que sé Virtua Tenis 4 Y pues decía No es que las texturas Son una mierda Gráficamente es una mierda Comparado con el Toe Spin 3 o 4 Pues no sé yo Porque ese juego Está 1080 El otro no Entonces Hablar sobre gráficamente Es muy complicado Gente Muy muy complicado Para mi gusto Es muy complicado Pero bueno En este juego Juegas por Estar bien posicionado Es lo más difícil En el out Juegas por Meter la pelota Dentro de la cancha Que es más complejo Que meter un punto A la CPU Allí tendrás Todos los puntos Ganadores Y los puntos De tus rivales Serán por error En los forzados Propios Sí Totalmente Vaya Fracaso Ambos juegos Decisionado Totalmente Me siento estafado Por comprarlo Y no eres el único Y no es el único Recuerda Recuerda Que Uy Que el Top Spin El Top Spin 3 O el Top Spin El Top Spin 4 Al menos Salió En Wii Xbox 360 Por lo que Por lo que Ahora Está En la Xbox One Por si la tiene O lo que sea Uy Tengo Se me olvidó Tengo que subir Un vídeo Que ya grabé Con voz Y demás Pero no Que es Hablando Sobre las consolas Y demás Pero bueno Es que no tengo Tiempo Tío Ya está Simplemente Será el comentario ¿Por qué No sale aquí La respuesta Tío Si estoy respondiendo A alguien ¿Por qué No sale aquí A quien estoy Respondiendo Tío Pero bueno En fin Totalmente de acuerdo Es que siento Que hasta el gran Slam Tennis Es superior A ambos Y para mí Que creo que sí Es superior Pero bueno Pues vaya con el jueguito Yo que estaba por comprar Menos El caso es que Yo tengo Xbox 360 Y los juegos No lo sacan Para él Me iba a comprar La consola Por el juego Xbox One Pero No creo No creo Para eso Me quedo con el T-Spin 4 Y el juego Inexperto Que es una pasada Pues sí Gracias Me iba hasta a decidir De no comprarlo ¿Crees que mejorará Con la actualización? Nos quedaremos Unos años más Esperando Por un buen juego Dicen Que tendrá Actualizaciones Aseguran Más bien Y voy a ponerlo Entre comillas Aseguran Que tendrá Actualizaciones Que arreglen Arreglen Todo Y Pongan El Multi Que Todavía Todavía No Está Esta Una Una vergüenza A ver Aseguran Que tendrá Actualizaciones Que arreglen Que arreglen Todo Y pon ¿Por qué pone ahí Una coma Tío? ¿Eres tonto? ¿Qué pasa? Y que arreglen El multi Que todavía No está Personalmente Personalmente Creo Que no Lo van A Llegar A Corregir A corregir Y yo Tengo un problema Con corregir Recoger Y todo el Perdón Es con J ¿No? Corregir O con G Tío Nada He estado pensando Mientras escribía Es con G ¿No? Es con G Y dicho No, no, no Pablo Siempre te equivocas Pon la J Pues toma Me he equivocado En serio Tengo un problema Ya sé que Hay la ley Esta de la J Que Refugir No sé qué Tal, tal Va con G ¿No? Por el tema De Pero es que Es una palabra Que Como es la única Pues no sé Me rayo Tío Me rayo Tengo que darle Un repaso A la lengua En ese aspecto Bueno, no sé Y en muchos Aseguran que Tal, tal, tal Personalmente Creo que no Lo van a llegar A corregir Y ya está Lo veis No me sale aquí El comentario Bien puesto Tío Que ha hecho Youtube Ahora Joder Todo lo que dice Este es totalmente Cierto Muchas gracias Lo acabo de comprar Y descargar En serio Tío Pues De puta madre Ehm Lo que Puedes Hacer Es Descargarte A los Tenistas Que Quieras Así que ya está Vale Perdonad por el cortecito Ehm Bueno Estaba buscando un libro Ehm Quiera Coma Tengo Un Vídeo Donde Donde Lo Muestro Y ya estaría Porque no me ha ido El espacio Tú Vale Sigamos Me río por no llorar Cuando veo el público Que hay Uno que está hablando Solo porque La silla De al lado Está vacía Ya La verdad Es que sí Con el espíritu De su abuela Tanto esperar Juegos de tenis En play 4 Y salen los dos Peores del mundo Hubieran podido sacar Un tospin Remasterizado Ojalá Tío Ojalá Pues sí Tengo que hacer un video Sobre eso También Tengo unas ganas De mañana Termino y me voy a poner A hacer videos Como un Poseso Gente Pero es que no duermo Nada Llevo Durmiendo Llevo acumuladas Mejoras de sueño Para flipar No Lo siguiente Así que nada Voy a hacer un cortecito Perdonadme un momentito Vale Pues ya estamos Pues sí El tres pines Una pasada Hubieran mejorado Gráfico Y tal Es que Pues sí Yo solo pido Que hagan Retrocompatible En Xbox One Pero si ya está Retrocompatible Me parece Que está Retrocompatible El parche Va a arreglar Lo del golpeo De la bola Pasará como el lado Que irá mejorando Si No tengo yo Mucha Mucha fe La verdad Pero bueno Totalmente Ah bueno Recién salió El 8 de mayo No Yo creo que Que aún así El 8 de mayo Ya era mejor El auténicen En primer lugar Tenía multijugador Ya por eso Ya es mejor O sea En cuanto a A eso Y en cuanto a jugabilidad No sé yo Yo creo que también Ojalá 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 Vengan Porque molaría Un huevo Para el tenis World Tour Obviamente no Porque primero No sé yo Esbered y Federer Ya están Aunque supongo Que licenciados Completamente No sabría yo Decir Si tienen las licencias O no Supongo que si No Y vamos Y vamos a decirle Lo siguiente Que le decimos Lo suyo Sería poder Es que Voy a dejarle Mi crítica Voy a dejarle Mi crítica Es que no sé Qué comentar Es que hay tantas Cosas que comentar Que voy a dejar Mi crítica La verdad Así que Vamos a ello Crítica Crítica De 6200 Visualizaciones Luego tengo Por aquí Un poquito A ver Quiero ver Cuál es Mi vídeo Con más Visitas Del AOTenis El cual La verdad Pues que no veo La verdad Que muy poquitas Visitas Pero yo creo Que he tenido Algún vídeo Con bastantes Más Que aún así Está increíble ¿No? Pero Comparar con el Tennis World Tour Mira aquí 6500 6500 Visitas Y el Tennis World Tour Así es El modo carrera No Así son los partidos Que está más A la derecha Así son los partidos 19000 Visitas Es normal Que tengan Más éxito Que el AOTenis Porque como que Lo conocen más No entiendo Muy bien por qué Pero eso O igual es por el tema Del tenis Que le ha servido También Un poquito De promoción Al tenis World Tour ¿No? El fracaso Del AOTenis Internacional Tenis Pero bueno Review Es crítica En inglés ¿No? Miren Esta Crítica Totalmente de acuerdo Con ellos He visto Que Pero otra cosa ¿Qué coño hace? Vijan Estudio ¿Vale? Pregunto ¿En qué coño Hace este tío? Aquí leyendo Los comentarios En el Del otro juego Deberían leer Los suyos Propios Están en plan Viendo la competencia Joder Pero bueno No solo parece Mejor El Ojito No solo parece El AOTenis Mejor La pelota Con la red Que el World Tour El World Tennis Tour Sino mejor Que el Toe Spin 4 O sea Para mi gusto Pero bueno Yo me quiero Comprar Un juego De tenis Porque vendí La play 3 Eso ya Lo respondí Yo O no Lo he vuelto En media hora Pongo Que suerte En su base No es malo Es pobre Bueno Si Lo que hace Que sea malo Es cierto Que malo Técnicamente No es Tiene cosas Interesantes Pero Si no Se adaptan Bien Y no Están Bien Hechas Pues Al final Es malo Los que pagamos 60 dólares Merecemos algo mejor Y los que disfrutan Viendo Jugando el tenis También Muchos de los que critican Todavía no lo jugaron Y no se puede criticar Un juego Sin haberlo Jugado Hombre Siempre se puede criticar Un juego Sin haberlo jugado Siempre que hayas visto Algo Puedes Decirte Ah bueno Pues lo visual Parece que no se que No Pero no No hacer una crítica Super constructiva De eso Madre mía El comentario Amigo No se si refiere Cuando la pelota Le supera Al jugador Lo cual es Punto perdido Ya Y Vamos Claro Pero que le pegue Igual No Pero nunca Que no le pegue Bueno Hombre No se Yo no lo veo mal Que no le pegue Osea Ahí estas tu Para darle a x O no darle a x Si se le olvida Darle a x Pues no le No golpeas Intenta hacerlo Más simulador Que otra cosa Pero Pero eso Por el momento El jugador Hace un movimiento De tropiezo Muchas veces Innecesario Totalmente Eso es Super frustrante Al recibir el servicio Debería tener pasos Que ajustes Menos espaciados Vale El jugador Y bueno Y en el Es que hay tantos fallos Tiene el servicio Por ejemplo Te ponen a la misma Osea Tu estas sacando Donde estas sacando Pero si te quieres mover Y te mueves hacia Para pillar más ángulo Vale Y sacar al otro jugador Pues resulta Que en el primer saque Si Osea El siguiente saque Que hagas No te guarda La posición Donde te has quedado Osea Es lamentable Pero bueno Eso también es verdad Osea Es que hay tantos Es que hay tantos Desespera Tío Desespera Un huevo Pero bueno También Ganas un partido De primera ronda De un torneo Y el jugador Festeja Como si hubiese salido Del campeón Del campeón De Wimbledore Y tanto Cuando ganas Un torneo Debería haber Alguna escena Más festiva Y de premiación El grito del jugador Cuando pega Debería limitarse A cuando realmente Hace un esfuerzo O pega Con mucha potencia Totalmente También Pondría El mayor énfasis En que el modo Online Sea lo mejor Del bueno Con fluidez Vamos a comentarle Buena crítica Hace años Que no veía Tanto Tearing En un juego Y es Un puto Juego de tenis Con todo Lo estático Que es Para semejante Desastre técnico Y tanto El partido Parece Un amistoso En el colegio De mi pueblo Como con el tiempo No mejoré Muchas Muchas cosas Donde En Xbox One Sale el 25 Y en PC Y Switch El 15 de julio Lo va a comprar Su padre Y tanto Seguramente Seguramente El 15 de julio Es cuando Actualicen O pongan La última versión Porque estamos A día 25 Y me cago En todo Todavía Estamos ya Más cerca Del día 26 Y de otra cosa Y este juego Era el supuesto Sucesor Del Toe Spin El que para mi Es el mejor juego De simulación De tenis Bueno De simulación No es el mejor Pero bueno De simulación No es el mejor Porque Vamos a ver Yo creo que El Toe Spin 3 Es mejor Que el Toe Spin 4 En cuanto a simulación Esto es interesante ¿No? Voy a apuntarme Aquí Notas De Ambos Vale Pues seguimos La jugabilidad De este juego Me recuerda Al Toe Spin 2 Pues tengo que jugar Al Toe Spin 2 Lo tengo Y tengo que Probarlo Para Para verlo Espero que arreglen El juego Mediante actualizaciones Porque vaya Telita Kilometraje No Chato Es un marcador Que mide la velocidad Del saque Bueno Eso El kilometraje Bueno Más o menos Se me entiende ¿No? Jolines Ay Lo espero Con ganas Lo espero Con ganas Y no creo Que decepcionen Lo más mínimo O sea Al contrario Creo que puede ser Súper chulo Se puede pedir el ojo No Bueno Hay un comentario Ya No No Y no sé Si Lo Pondrán En Alguna Actualización Actualización Si lo dice Vamos Vamos Rafa ¿Vale? 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 Claro El testpin para PS3 Le da mil vueltas En gráficos Y gestos De jugadores Y todo Pues sí Y tanto Ni idea Tío Ya te lo tienes Que comer Pues sí Ojalá La verdad Es que Me encantaría Tener Tanto Es que ciento y pico likes Gente Tanto apoyo En los Demás Pero Entiendo Que no Se Interesen Sobre todo Con el Con el Nuevo juego Que estoy subiendo Que es el Detroit Vicky On Human Que Pero Muy aleg Pero me alegro Pero me Mucho De poder Subir Cosas De Tenis Que Me Encanta Así Así que Voy a recibir Un poquito De Apoyos A cada V Yo creo Que Ya los Suscriptores Que he ganado Y demás Creo Que voy A No A Tener Todos Vale Los que Ganado Pero Si a Una Cuarta Parte Quizás Que son Bastante Apoyando Ahí Vídeos De Tenis Lo cual Pues Me gusta Muchísimo Todos Juegan Y sacan Igual La Ambientación Penosa Parece Un puto Entreamiento Muy Decente La Prensa Especializada Ha dado Mil Palos Al lado Y fijo Que a Este Le dan Mejores Notas Pues Puede Puede Que Si No Punto O sea No No Creo Que haya Más Que Comentar Es un Juego Que Falta Amor Ya Está Es que Eso Define Todo Las Zapatillas De Los Tenistas Están Muy Grandes Pues No Me Fijado Tú Hay que Mejorar El Público De La Grada Pero Muchísimo Me 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 Lo T T T T T T Que el Online Totalmente Al menos una de las hermanas Serena por ejemplo Es que no sé tío A ver se me ha corrido Una miniatura de vídeo Buenísima Y un vídeo en sí también buenísimo que es Vale ya está Perdonadme Que no haya hecho ningún cortecito Es una vergüenza el juego Siento que pague 75 por una demo mal hecho Bueno ahora Deja Vamos a sacar el verdadero otro spin 5 Te imaginas Molaría un huevo Y todos los que han comprado el Outtenis Tienen ese juego ya Perdón el Outtenis no El Tennis World Tour Tienen ese juego ya Así tal cual ¿Qué quiere decir XT? Buena pregunta Es que no sé ni cómo contestarla Vale Vale realmente el juego es un asco Pero lo que más Más me lloran los ojos de ver Tras el vídeo Son los gráficos Y entonces Pinterest Tenía mejores gráficos Más animaciones Lo mismo Vuelvo a decir De los gráficos Totalmente Es que los golpes Son de programadores Infantiles Yo estoy aprendiendo a programar Y me cago en todo Vaya telita Vaya telita Ya haré yo un juego de tenis Que bueno Va a ser muy arcade Y no creo que lo saque nunca Porque no creo que more Y porque no Lo voy a decir en este vídeo Algunas cosas que tenía pensada Sería un juego de tenis Bastante gracioso En el que sería muy arcade Sería tipo juego Estilo para móvil Cosa así Y sería en el que tú puedes jugar ¿No? La jugabilidad estaría bien O eso se intentaría Y bueno pues resulta que Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Que haces un juego largo ¿Vale? Ojito ¿Eh? Que haces un juego largo Y la pelota obviamente Va para un punto No un juego Un punto largo ¿Vale? Un punto de 30 golpes De 50 golpes Que es una barbaridad Pues el juez de silla O la juez de silla Quien sea que esté subido ahí Pues ya sabéis que va mirando Y girando la cabeza Derecha, izquierda ¿No? Siguiendo la pelota Pues cuando haya Eso Ese número de golpes Que se le rompa la cabeza Se caiga de la silla Y tengan que traer a otro Y otro lo reemplace Yo creo que sería buenísimo Luego Que si pierdes en el partido Pues yo que sé Pueda decir Dar la mano Y Yo que sé Agarrarlo Y tirarlo a la red Y empezarle a pegar de hostias En plan Que te sientes mal ¿No? Por haber perdido algo O si ganas Por ejemplo El hacer que puedas insultarle Prácticamente decirle Hundirle la miseria Tío Es que eres un mierda No sabes jugar Deberías dedicarte a otra cosa No sé qué ¿No? Mientras van a saludar al linier Al linier No, al juez de silla Perdón Y cuando finalice el partido Y van al juez de silla Yo que sé Por ejemplo Que puedan Cuando le den la mano Que puedan tirarlo Y el compañero El contrincante Pues le empiece a meter de hostias También O sea Molaría un montón O por ejemplo Ah, vale Que esto Creía que estaba en pausa Esto Vale O por ejemplo Lo otro ¿Cuál era? Se me ha olvidado Es que creía que el vídeo Estaba en pausa He dicho ¿Qué cojones? Estoy hablando solo Pero no Lo otro que había pensado Por ejemplo Era ¿Qué era, tío? Ah, sí El ojo de halcón Habría ojo de halcón Podrías pedirlo y tal Pero cuando la pelota Se ve Que es claramente fuera En plan Por un metro O algo así Y pides el ojo de halcón El juez de silla Te dice No hay ojo de halcón Eres gilipollas Que has ido dentro Y ya está Y continúa el partido O sea No sé Yo creo que estaría muy bien Si alguien ha llegado hasta aquí Que lo dudo bastante Esto simplemente es como un vídeo De lo que deberían hacer los youtubers Para contestar comentarios Más que nada No es un vídeo Que quiera apoyo Ni que quiero que vean Bueno Me gustaría que vean Todos los youtubers A como responder comentarios Y yo lo estoy haciendo Tomándome mi tiempo ¿Vale? Porque estoy recién despertado Y estoy así Muy relax ¿Vale? Así que bueno Lo dicho No sé si os molaría Ese juego Además O sea Todo esto Lo contestaría Mucho menos tiempo ¿Vale? Lo que pasa Que estoy leyendo En voz alta No estoy concentrado Esto también Con la play Y todo el rollo Ser respetuoso Es ser pijito O ser pijito Es ser respetuoso Respeta a la gente Muchacho No sé a qué Te refieres Solo sé Que Ser Respetuoso Es Ser Buena Es ser persona Para mi gusto Pero Es Es tener Tener Buena Educación A ver Es que yo no falto El respeto al juego Si digo que es una puta mierda Es verdad Es una puta mierda En muchos aspectos Es que es la verdad Y eso no es faltar al juego Es faltar al respeto Faltar al respeto O faltar a la verdad Por ejemplo Sería Que Decir que este juego Es un 8 O decir que este juego Es un 7 O un 6 O un 5 Incluso Entendéis Eso es Faltar a la verdad Pero bueno Ya está Algún chileno Este está aquí otra vez No tengo ni idea De que es esto Que hablan Pero bueno Lo he leído Un chileno Es que es complicado Tío Pero bueno Vamos Rafa Yo Pero el online Es una puta mierda El online Está bastante mal Pero bueno Aquí quedando tú Ojalá se arruinen Los que crearon Este juego Llevo jugando Todo a mí Bueno Ojalá se arruinen No sé yo Tío Pero Que no les vaya bien Sobre todo eso Es que a ver Si les va bien Lo suyo sería Que hicieran un nuevo juego De tenis Que estuviera bien Bien de verdad Y luego lo dieran Y luego lo dieran gratis A todos los que han comprado El tenis world tour ¿No? Pero bueno Cosa que es imposible Prácticamente De hacer para las empresas O así Si que sirve Pero no para todos los juegos En este De todas formas De todas formas Tienes Programas Programas Si Para que Quería que lo había escrito Programas Para Que El Mando De PS4 Actúe Como Uno De Xbox Y Lo Reconozca El PC Los juegos El PC Bueno Los juegos Dos días tarde No me gusta Llegar dos días tarde Pero bueno Que Un Yo lo veo más realista En algunas cosas, sí Por ejemplo, en el modo campaña Bueno, campaña, perdón En el modo carrera Pues... Es que tampoco, tío Es que me cago en todo Porque el modo carrera son meses Meses, no son semanas Entonces en eso es menos realista Y luego, en cuanto a poder cambiarle la raqueta El mango, el cordaje Y todo eso sí es mucho más realista Pero claro, y en cuanto a que Si juegas un torneo Tienes que pagar para entrar en ese torneo Como es lógico Pues también está bien Pero... Ambos tienen Cosas realistas XT No sé escribir lo que pasa, tío Ahora, cojones De momento De momento Ni idea De cuando Pondrán El Hombre, lo del avatar Espero que no, la verdad Pero bueno De momento Ni idea de cuando Podrán El online Y mira que lo llevan Anunciando Desde enero O antes Este no sé si lo he contestado ya Pero bueno No O dos Un normal Con raqueta Todo drogado O un juego robot Con raqueta en mano Se ve lento en movimiento Y bla bla Ok Pues ni idea Igual Era Es marketing Marketing No sé cómo se escribe Marte Creo que está bien escrito Pero no estoy seguro No sé si lo he contestado No sé si lo he contestado No sé si lo he contestado Pero el Outtenis Es mejor Además Cuenta Con dobles Y multijugador Punto Está Teniendo Actualizaciones Y da más seguridad de que vaya a mejorar en un futuro. Pero bastante más, ¿eh? El Dream Más Tenis. Este ojito porque igual no lo conozco. Se me ha quedado esto pillado, gente. Se me ha quedado esto pillado. ¿Cómo va a ser esto que se me haya quedado pillado, tú? Ahora, cosa más rara. Sí, tiene pinta de que es así, pero tampoco veo que funcione mucho. No. la verdad que no conozco a ninguno es verdad que para que el punto termine la pelota debe debe votar dos veces en la pista pista o una vez fuera de ella pero pero como no como no es padel cuando a un jugador le pasa la pelota la pelota y no es posible devolverla ya se entiende que perderá el punto por eso de que en el minuto min 4 dijera eso gracias a ti por pasarte por pasarte esta semana que entra traeré bastante bastante contenido de deten el hijo el ao pues tiene online y tiene online y modo de doble además de ser mejor también tiene más también tiene más corto cual no lo he probado pero según lo que veo vaya vaya mierda no vaya mm de juego ya les vale pues si la verdad es que es que claro una retirada tiempo en este caso ya no hay retirada que salve aquí ya lo mejor es sacar el juego esté como esté porque si no pierden todo el dinero y no tienen ningún ingreso no así que esto lo llegue a leer en el móvil no respondí porque estaba esperando para responder todos los comentarios de una vez tiene razón esto no había pensado yo se acerca a play 5 y todas las compañías quieren empezar a sacar los juegos lo antes posible para terminar de venderlos no pero a ver que eso es otra la play 5 sale en noviembre de 2020 eso eso quien lo ha dicho no sé yo pienso también que sale más o menos por esa fecha pero tío no sé todavía queda un tiempo no ah mira ya terminó los comentarios genial solo queda estos 4 por fin dice vamos rafa así lo dice vale 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 pues supongo que lo haré en fin esto ha sido comentando comentando sí contestando comentarios voy a hacer una foto al comentario este para luego hacerlo en un futuro vídeo y no perderlo foto hecha muy bien y bueno esto ha sido contestando unos 150 comentarios gente no sé cuántos había ahora mismo pero unos cuantos habéis visto que he tardado una hora una hora para leer contestar comentarios no he contestado todo pero si lo he leído los he leído de forma relajada me he llevado mi tiempo tranquilo esto lo podría haber hecho perfectamente quizás en media hora 40 minutos como mucho 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 no solo quiero decir con este vídeo que por qué por qué la gente no es capaz hay muchos youtubers que son grandes y si contestan los comentarios todos los que pueden no pero hay otros yo que sé vamos a poner nombres no vegetal y red el rubius todos esos son mierdas porque para mí son mierdas vale pueden hacer buen contenido o no pero para mí son unos youtubers mierda porque para mí ser youtubers tener si dejan los comentarios vale si dejan los comentarios porque hay una opción para eliminar los comentarios y que la gente no pueda comentar si dejan los comentarios porque tú esperas que pongan comentarios interesantes si ponen spam porque lo vas a borrar tú o al menos lo vas a intentar siempre y cuando encuentres alguno si es que lees comentarios claro y por otra parte si lees alguna pregunta la respondes pero no lo hacen por eso para mí son unos mierdas en cambio hay otros que son más chicos o son también muy grandes tienen 100.000 o un millón prácticamente de suscriptores y siguen leyendo y contestando todos los comentarios posibles que a lo mejor todos los comentarios posibles para ellos pues son unos 30 o 40 al día eso ya es bastante vale eso ya es bastante coño todos los que pueda yo en esta ocasión he tenido una horita libre tengo realmente un poquito más de tiempo pero no voy a leer más comentarios por desgracia por qué porque bueno es que tengo unos cuantos vídeos bueno sí creo que terminaré de comentar los demás porque no serán tantos así que creo que me dará tiempo pero eso joder eso es que no lo entiendo yo me considero buen youtuber por eso porque leo y me tomo mi tiempo para para no sé para los suscriptores que es lo que se merecen no es lo mínimo si me están comentando en un vídeo que han visto lo mínimo que yo puedo hacer lo mínimo que yo puedo hacer es leer leer al menos los comentarios y luego pues no sé dejar y decirle que le he contestado ¿cómo lo digo? pues con un corazoncito ya está así también yo lo veo visualmente digo ay ya he contestado ese comentario no sé qué o ya lo he leído y tal en fin lo dicho espero que os haya gustado o no sé es que ha habido ha habido muchas cosas locas pero bueno un saludo muchísimas gracias y hasta más ver sé que es un vídeo extraño pero bueno adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!